bueno estamos aquí en floyd land park nuevamente vamos a tener tres sesiones de fotos la primera sesión de fotos es una fiesta que ya hicimos en el 2019 la razón por cual vamos a hacer la sesión de fotos este el día de hoy ok es porque el día de su quinceañera de la fiesta estaba haciendo muchísimo frío y este la niña pues ninguna ni la niña ni nadie me estábamos este por así de que conformes estaba temblando mucho hacía mucho frío la mera verdad yo decidí de que mejor hacerle otra sesión de fotos y pues por una razón u otra hasta ahorita nos pusimos de acuerdo y vamos a hacer la sesión de fotos la segunda va a ser un niño era un niño que va a cumplir 15 años verdad y este normalmente no hacemos sesiones de fotos de niños o la mera verdad en 20 años es la base de la primera vez que hago de un muchacho este estoy este pues ahora sí que con con emoción a ver que que sale de ahí verdad y la tercera la mera verdad no me acuerdo si es boda o quinceañera pero pues como mejor con me habla mucha gente y apunto nomás las sesiones este no sé si va a ser quinceañera o boda pero pues ya veremos verdad ojalá que me vaya bien es tan bonito el día un poquito de viento pero no no creo que afecte en nada a ver que sale